¡Suscríbete al canal! Con un récord de 17 peleas ganadas, 3 paradas, 15 ganadas por Bacau. Campeón, Pollo Toro, WKF, WKM, Isca. Controdeciente al mollo serpiente, le dice de un chocado, Tomás Aguirre. Y en el rincón azul, con un récord de 17 peleas ganadas, 4 paradas, 1 ganada por Bacau. Campeón, Pollo Toro, Campeón, WKF del Team Cam. Campeón, el antipático, Fajundo Aguirre. Combate bajo la cantidad de fruta, que son 5 rounds de 2 minutos por 1. Descanso sábico. El índice nacional, Rodolfo Hugo Arce. Siguiente combate de la noche. Atención con este combate, ¿eh? Pongo una fichita en el antipático. El antipático que enfrenta al chacal Aguirre, comparten apellidos, Facundo Aguirre y Tomás Aguirre. Tomás Aguirre con pantalón de fuego, se podría decir. Y el antipático Aguirre con un pantalón que tiene un mundito. Ahí que lo pueden ver. Pero yo me reservo el pronóstico. Yo confío en el chacal, pero ojo con el antipático. Bueno, el chacal, podemos decir que tenemos un pequeño favoritismo hacia él porque fue compañero nuestro de relatos. Por supuesto. En el último Invictus. Y las personas que se sientan en esta mesa, les tenemos un afecto especial. Esperemos. Además, incluido a usted, Manuel. Además, a él le tocó comentar nada menos que al rival con el que va a pelear ahora. Eso es un detalle interesante. Increíble. Comienzan las acciones. Modalidad Full Contact. Combate estelar. Atención que va con patada a la zona media. El antipático está pensante, estudioso. Izquierda ahora. Tomó el centro de rin el antipático. Patada a la zona media. Izquierda ahora del chacal. Derecha. La pelea es fuerte. Izquierda y derecha. Patada alta ahora. Tienen mucha potencia para hacer pesos tan livianos. Sí. Y el chacal, un hombre con muchísima experiencia. Muchísimas, muchísimas. Realmente, el chacal Aguirre tiene una cantidad enorme de combates. Más de 150 peleas. Ataca y ataca a Corral, a su rival contra las cuerdas. Buen trabajo ahora. Están muy firmes los dos, ¿eh? Y con la guardia bien cerrada. Izquierda ahora, el chacal. Parece más pesado el antipático, ¿no? Parece desde acá, pero los dos están en el mismo peso. Creo que son 61 kilos. Los dos son firmes. Los dos son técnicos. Esta prolijidad es la que me gusta ver. Tanto en full contact. Buen trabajo el cuerpo por parte del chacal. Perdón que te interrumpa, pero se mira con todo. Busca la barrera ahí. Sotón. Derecha, izquierda. Buena patada alta. Pero está bien tapado el chacal, ¿eh? Está bien tapado el chacal. Va con derecha. Ahora sí, si me permitís, voy a dar unos datos que faltaban. Sí. El chacal Aguirre tiene solo 22 años. Mientras que el antipático tiene 26. Dejame que me mande ahora a ver si nos dejan los muchachos, ¿no? Porque va con derecha Aguirre. Último segundo. Vamos a decirlo en el minuto de descanso. Te voy a contar algo paradójico. Va con patada la zona media. Ese nos fue el primer round, señores. No te quería decir, Paloma, que nos ven desde la Facultad de Diseño Industrial. Te están mandando saludos por las redes. De la UBA FADU, la profesora Marina Díaz, de Proyectual, de los alumnos Tolos y Barreto, que hablan de nosotros, del programa. La verdad es que queremos saludarlos y decirles que les mandamos el mejor de los éxitos. Y gracias, porque la educación, la ciencia, también tiene relación con el mundo del deporte, ¿no? Saludos para ellos, para toda la gente que nos está siguiendo desde Argentina y desde toda América Latina, porque recordamos que esta emisión va desde México para abajo a todos los países. Muy bien, Paloma. ¿Se viene el segundo round? Estamos viendo un poquito... ¿A quién se lo diste? Yo se lo doy al Chacal. El apellido es el mismo de los dos, Aguirre. Segundo round, señores. Van a la distancia de cinco. Queríamos dar un detalle más, y es que el Chacal Aguirre tomó la pelea con tres días de anticipación nada más. El antipático. El antipático, perdón. Es decir, no se estuvo preparando tanto. Igual se lo ve, si no se preparó tanto, te digo, físicamente está intacto. El antipático tiene cuatro peleas ganadas, cuatro perdidas, un knockout, tiene el título WACO y el título WKF. Es decir, es un peleador que está todo el tiempo listo para pelear. Mi sueño es poder charlar con el antipático. A ver, ¿cuán antipático es? Claro. Va con la izquierda ahora. El antipático Aguirre con pantalón negro y Vivos Celestes y está el Chacal Aguirre. ¿Qué cosa es esta cuando pelean apellidos iguales? Me rompe la cabeza, la verdad no puedo creerlo que pase eso. Son muy similares, son similares físicamente, similares en corte de pelo, mismo apellido, y hasta son similares en el estilo. Porque si te fijás, los dos son prolijos, los dos son firmes. Guardia bien cerrada. Sí. Voy a la izquierda ahora, te digo que no es noqueable el antipático, no es noqueable, es duro. Es muy difícil. Y si pensás que en un peso de 68 kilos no hay una mano de knockout tan evidente, yo creo que esta pelea va a ir a término. Está trabajando bien con los ganchos Aguirre. Ahora puede empezar a mermar la pelea para el antipático y puede crecer Aguirre. Buen trabajo ahora, están amarrados. Atenta mirada de Rodolfo Arce. Izquierda. Va con gancho ahora el antipático. Otra derecha más. Buen trabajo ahora de Facundo. Últimos segundos. Haciendo los giros de talón en espejo, ¿no? Primero uno, después el otro, coreográfico. Ahí estamos. Recordamos, en full contact vale giro, vale revés de puño, patadas arriba de la cintura. No hay cuentas de patadas, o sea que si hay patadas no hay cuenta. Y tampoco se permite la rodilla. Importante esto porque el full contact no suele ser un deporte que vemos a diario en las transmisiones de Invictus o en su defecto de noche de combates. Se viene el tercer round. Vamos a la distancia de 5. Son de 2 minutos. Categoría 68 kilos 500. Combate de fondo, combate estelar. En esta noche de Invictus Deluxe Championship en alianza con Bosch Tour. Parece ser que el Chacal está teniendo la iniciativa. El antipático es un peleador duro. Peleador que no le esquiva. Pero que si bien se guarda bien, tiene una linda guardia, parecería que no va a ser un rival a noquear. Pero se le filtran varios ganchos y varios golpes boleados que pueden llegar a complicarlo al antipático. Difícilmente haya knockout, pero quizás sean los peleadores más prolijos de la noche y un estilo tan simétrico que por momentos parece espejada la pelea. Le patea los brazos el Chacal. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Será propósito para desgastárselos? Sí, para desgastar la guardia. Teniendo en cuenta que son 5 rounds. Es que eso... Tiene lógica. Es algo maravilloso. El Chacal siempre sorprende porque tanto con sus boliadas de derecha de Tyson y también con estas cosas. Porque cómo se olvida que cuando no se puede romper la guardia, ¿qué hay que hacer? Pégarle a la guardia. Exactamente. Pansar los brazos. Y es algo que a veces uno se olvida. O bajarle la guardia. Es ilícito bajar la guardia. Es ilícito. Es ilícito. Complicado porque el guante impide el agarre, ¿no? Y el agarre no es legal. Pero bajarla con un golpe se puede. Derecha, derecha, derecha. Atención con el Chacal. Otra izquierda. Qué bien la guardia y qué bien cerrado que está el Chacal. No se le filtra nada. Es impresionante. Es anti-humedad. Así es. Mucha experiencia, mucha trayectoria. Patada alta. Cómo sacó una patada de la nada. Y esa flexibilidad que le permite una movilidad que a veces parece fuera de lo humano. Gran persona. Tomás Aguirre. Buen giro ahora. Atención. Va con patada alta. Ahora patada alta. ¿Te diste cuenta, Paloma, que economizan la intensidad ellos? Sí. Frontal. Derecha ahora el Chacal. Atención, lo busca el hígado. Otra derecha más. Trabajó más el Chacal en este round. Está conectando más. Conectó varias patadas seguidas. Conectó golpes. Y ahora viene la vuelta del antipático. Últimos segundos. Está buscando la distancia para meter la bolilla a derecha. Lo conozco, Chacal. Míralo. Atención que pasó de largo. Pasó de largo tremendamente el antipático. Antipático. ¿Se nos fue el tercero, Paloma? Así es. Tres rounds de dos minutos. ¿Cómo lo estás viendo, Emma? Lo estoy viendo a favor del Chacal. Yo también. Sobre todo este round me parece que fue el más claro. Últimos dos rounds. Cuarto y quinto. Pelea interesante, vibrante. El antipático está intentando sobreponerse. Ante un Chacal que todo el tiempo intenta llevarse la delantera. Por así decirle, marca la cancha, ¿no? El Chacal. Así es. Está imponiendo el ritmo de la pelea. Y muchas veces, sobre todo en las peleas largas, el que impone ritmo es el que termina llevándose la victoria. Tomás Aguirre enfrenta a Facundo Aguirre. Ambos comparten apellido. Mientras que uno es el Chacal, el otro es el antipático. El Chacal, pantalón de fuego. El antipático pantalón con vivos celestes. Izquierda, derecha. Patada alta ahora. Otra patada alta más del antipático. Va con frontal, izquierda del cuerpo. Buen trabajo ahora. Va con derecha. Otro giro de puño. Saludamos a todos los... Derecha, izquierda. Atención que la... Va fuerte el antipático, ¿eh? Va con todo, ¿eh? Va fuerte. Descuidó la guardia para lanzar muchas manos goleadas y ahora responde el Chacal. Se podría decir que la tenía junada, lo tenía guardado eso. Sin embargo, no conectó bien ninguno de los golpes. Dieron todos en los brazos del Chacal. Que al devolver yo lo veo más preciso, ¿no? Te decía, Paloma, que saludamos a todos los amigos de las redes sociales de Invictus del League Championship que están día a día siguiendo las actividades de las redes sociales, ¿no? Muchas gracias por seguirnos, por vernos, por saludarnos, por estar con nosotros. Derecha, derecha ahora. Derecha a ver antipático. Tiro de puño, muy bueno. Se quedó en la nuca, ¿eh? Sí. La compatada de alta ahora en antipático. Derecha. Responde el Chacal. Devuelta el Chacal. La compatada a la zona media. Otra más. Otra más y repite. Va con un giro fallido. Derecha, izquierda. Va con gancho el antipático. Atenta mirada de Rodolfo Arce. Último segundo. Derecha del antipático. Y ahí va con la agarrida. Izquierda de Aguirre. Y se nos fue el tercer round, ¿no? No, Paloma. Cuarto, cuarto round. Perdón, cuarto round. Pasaron rápido. Pasaron rápido. Son de dos minutos. Ya casi se acaba. Aprovechen estos dos momentos. Estos dos minutos que son los últimos momentos para disfrutar de Bosch Tour Invictus Deluxe Championship. Veo que no tenés ganas de irte. Como que quisieras quedarte 15, 20 peleas más, Paloma. Es que lo disfruto tanto. Incluso no estás productor. Yo, la verdad, soy el único que me quiero ir. Porque todos los demás quieren estar horas. Y ahora que viene el último round, es cuando más queremos no parpadear, no perdernos ni un instante de acción. Te veo motivada, Paloma. Te veo motivada. Último round. Segundo, afuera. Quinto y último round. Quinto y último round. A ver qué nos prepara este combate. Estamos en modalidad full contact. Aquel deporte que se creó para reemplazar aquellas artes marciales tradicionales y darle un manto, un toque de espectacularidad. Yo he estado en ambientes de taekwondo y estas artes marciales son un poco resistidas en las tradicionales. Sí, totalmente. Pero para el taekwondista, esto tiene que ser un espectáculo hermoso. Eso. A la izquierda pasó de largo, pero estuvo muy cerca el chacal en este último round. Así es. Porque justamente el taekwondo tiene mucho de estas patadas a la cabeza y de estas combinaciones. Creo que el full contact es la que más se parece al taekwondo. Y es muy vistoso también. Derecha ahora. Izquierda del cuerpo. Patada alta. Otra patada alta más. Zona media. Otra zona media. Trabaja bien el chacal. Es impresionante que no se le filtran los golpes al chacal. Buena izquierda ahora. Que llegó bien. El chacal Aguirre. Quinto y último round. Modalidad full contact. Pelea cinco rounds. Distancia de cinco rounds. Va con derecha. Va con izquierda. Estamos en el quinto. Nosotros los hemos visto por ahora con superioridad para el chacal Aguirre. Pero parejo. Buena patada a la zona media hora del antipático. Otra izquierda. Buen giro del chacal. Intentó el antipático con ese giro de talón. No dio. Tiene trabajando el cuerpo. Derecha, izquierda. Otra izquierda más. Lo mide el antipático. Y busca el giro de puño. Estaba planificando eso. Sí, pero no tenía la distancia apropiada. Tendría que haberse dado cuenta que casi en el clinch no es el momento para tirar ese giro. Una pelea que no nos hizo ver quizás la mejor versión del chacal. Porque los que lo conocemos sabemos que tiene aún más para dar. Pero creo que es porque el rival también fue una posición bastante importante, ¿no? Así es. Sin embargo, vimos prolijidad. Vimos muchas combinaciones de patadas. Vimos una pelea muy marcial. Sí, sí, sí. Trabajo estupendo. Pero sabemos que el chacal quizás nos tiene acostumbrado a peleas cortas, ¿no? Se nos fue el combate. Ahora vamos a escuchar el fallo de esta pelea. Pero bueno, claramente se ve en favor del chacal Aguirre. ¿Vos qué opinás, Paloma? Yo la vi para el chacal también. Muy bien. Vamos a ver el fallo de esta pelea. Para comprender lo que va a suceder en este combate. Combate estelar. Aquí de Invictus de Lug Championship. En alianza con Bosch Tour. Vamos con el fallo oficial en voz de Leandro Randolini. Agradecerle el aplauso a estos dos peleadores. Le mandaron un gran espectáculo esta noche aquí en este coche y todo. Cerrar la historia. A los mejores peleadores. Le acaba la recopina. Fallo de la pelea. Ganador. El fallo unánime. Rincón rojo. ¿Qué más? ¡Vamos! ¡El Chacal Aguirre! Victoria del Chacal Aguirre Que se lleva Un nuevo triunfo Realmente esperado Porque el trabajo fue muy bueno Tenemos el regalo para cada competidor De Sake School Marca de ropa Y con la medalla De DirecTV Para Tomás el Chacal Aguirre Pasó un nuevo combate Realmente interesante Donde nos dejó una linda Y hermosa exhibición de Full Contact Para toda América Latina Querido Tomás Un placer verte en esta exhibición Que viste porque Digo exhibición porque fue una gran demostración De Full Contact lo que pudimos ver Pero vimos un Chacal pensante, tranquilo Quizás no buscando esa mano de knockout Fue una pelea que sirve más de aprendizaje De crecimiento, de experiencia Hola Emma, muchas gracias Mirá, la verdad me faltó ese toque explosivo Que tengo siempre Creo que la cuarentena Me lo sacó un poquito Creo que si Para la próxima seguramente Lo vamos a conseguir Vamos a entrenar el doble Vamos a entrenar más tiempo Más fuerte Y vamos a volver a esos golpes De knockout Esta pelea la verdad Me sentí cansado Me sentí raro Pero bueno La pudimos resolver igual Buscando de otra manera Chacal Es la segunda vez Que estás en la pantalla De DirecTV Sports Anteriormente como comentarista Hoy como peleador ¿Qué te da esa duplicidad de experiencias? Hola Paloma Y bueno Vos viste que La anterior vez que estuvimos juntos Acá comentando Te dije Tengo ganas de subir al ring Debo muchas ganas Bueno Esta vez me tocó estar del otro lado Y a ustedes tocó estar comentando la pelea Tomi querido ¿Qué palabras ¿Qué palabras tenés para todos? Aquellos que hoy Quizás no están entrenando Se deprimieron Y vos hoy subiste al ring Aquellos chicos que por ahí Tienen un poquito de depresión Con todo lo que pasó Pero si hay algún mensaje para ellos En este nuevo programa Invictus The Look Championship En alianza con Posture Es más así Decirles que Que no aflojen Que vuelvan Que es un deporte muy hermoso Que la verdad que el entrenamiento cuesta Cuesta volver Pero La gloria que se siente Cuando subís al ring El hecho de subir Más allá del resultado El hecho de subir al ring Que es algo tan difícil No te lo saca nadie Así que Que vuelvan con todas las fuerzas Tomi Te agradezco mucho por la entrevista Muchísimas gracias a ustedes